hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno tenemos aquí un trípode un mini trípode de estos que estilo este gorila un estilo de estos trípodes pequeños y se le ha ido la pieza de ahí se le ha ido esta pieza que es donde enrosca aquí el aparato y bueno esto que iba aquí la base vale entonces lo vamos a reparar de una forma súper sencilla mirar esta rosca que se le ha ido de ahí es la que va enroscada aquí veis y lo que hace que sujete aquí el teléfono o lo que lo que queráis lo que vaya a poner una cámara pequeñita o un móvil o tal bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar esta pieza aquí esta pieza y quitarle lo que es la rótula esta rótula lo que es la bolita se la vamos a sacar vale le sacamos la bolita y ahora aquí vamos a coger y vamos a cortar esa pieza y vamos a hacer un agujero del mismo tamaño que esta rosca veis no la cortamos por ahí y aquí hacemos el agujerito en la bola bueno como veis hemos hecho el agujerito en la bola y la broca que he usado ha sido una del 6 de acuerdo una vez hecho esto vamos a una varilla roscada del mismo tamaño con el mismo ala que tiene bueno pues lo que son las roscas estas estándar pues para temas de teléfono y de subvenciones y bueno para cámaras y tal vale esta rosca es tan sencillo como echar un poquito ahí se podéis echar un poquito ahí de cianocrilato y enroscar dentro de la bola nos quedaría de esta manera yo no le he echado nada y ahora vamos a coger metemos la bola otra vez en su sitio le ponemos la base la base va aquí y ya podríamos poner aquí el soporte esta rodita hace que esto quede ahí aprisionado ahí y luego la rótula para que no se mueva bueno pues apretamos aquí esta pieza y bueno ya tendríamos aquí lo que es él ya tenemos aquí lo que es el soporte vale preparado ahí tenemos ya solucionado el problema de estos trípodes que se suelen partir por ahí vale así es que nada espero que te sirva de ayuda si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao un saludo